Ecuador con gran ambiente en la previa del cohetero eliminatorio frente a Argentina. Todos los futbolistas están a disposición del técnico Reinaldo Rueda que ensaya estrategia práctica tras práctica. La selección ecuatoriana de fútbol trabaja sin problemas antes de enfrentar al combinado albiceleste. Ningún jugador presenta molestias, tampoco lesiones. El grupo está completo y optimista para el gran juego. Como siempre lo he dicho, yo me preocupo más de mi equipo, de lo que tiene que plantearse, es lo que tenemos que hacer, cómo debemos ubicarnos, cómo debemos hablar. Y vamos a ir con todo, a pensar en que se pueden lograr puntos importantes, hablando, comunicándonos y estando concentrados todo el partido. Y Argentina se intenta analizar todo lo posible. Se lo ve como un equipo lleno de buenos elementos, nada más que eso. Las preocupaciones normales se dan por el trabajo colectivo, más no por las individualidades que poseen. Somos 11 contra 11, tratar de no ver los nombres, sino ver los hombres que están dentro del campo de juego. Ecuador de a poco se va complementando, de a poco se va estructurando en su parte ofensiva, defensiva y su parte de volantes. Esperemos ir mediante, como dije anteriormente, ser un bloque fuerte. Partido entre Argentina y Ecuador, se lo jugará desde las 17 horas 30 de nuestro país. Robin Novoa, Ecovista.